¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¿Quién se llevará a 700 euros? ¡Para las amadillas de oro! ¿Quién lo hace alas? Y los señoritas Y también el tercer premio Matías, no te preocupes, yo estoy grabando ¡Vamos! ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¡Feliz! ¡Yeeeh! ¡Vamos! ¡Getle más allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, muy bien!